Para prevenir y educar contra la violencia con la finalidad de elevar la seguridad ciudadana y mejorar la cultura de la legalidad a grupos vulnerables, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Club Rotary Villahermosa Mediap firmaron un convenio de colaboración. En el evento estuvo presente la gobernadora del Distrito 4195 del Club Rotary International, Juanita Rabelo Juárez. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, destacó que es importante seguir contribuyendo en la disminución de los índices delictivos por medio de diversas acciones, como las que realiza el Club Rotary con el respaldo de la corporación. Yo creo que la pretensión de esto es ir bajando los índices delictivos de forma conjunta a través de los programas que ustedes tienen muy beneficiosos y sobre todo pues concientizar a la gente a través de sus programas, fomentar la cultura porque ahorita está de moda la violencia interfamiliar, violencia de género y estas cosas, pues más que nosotros es muy difícil prevenir este tipo de delitos porque se dan dentro de casa la violencia familiar, pero yo creo que esto más bien es de educación, de cultura, y ahí es un papel sumamente importante que juega el Club Rotary. Para esto quedamos muy agradecidos por su interés de ocuparse con ello y que van a contar incondicionalmente con todo lo que sea necesario de nuestro apoyo. En su participación la gobernadora del Distrito 4195 del Club Rotary Internacional, Juanita Rabelo Juárez, puntualizó que como organización la meta es alcanzar y construir la paz en las comunidades, lo que significa nuevos desafíos. En Rotary rechazamos la violencia como estilo de vida porque nuestra organización emprende proyectos para fomentar la comprensión y fortalecer la capacidad de las comunidades para resolver conflictos. Al ser una organización humanitaria, la paz es la base de la piedra angular de nuestra misión. El concepto de paz con mayor cohesión e inclusión y encontrando más formas de que la gente se pueda involucrar. Porque los rotarios somos practicantes, educadores, mediadores y promotores. En la firma de este convenio estuvieron presentes el director general del CENEPRED, Walter Chacón Escalante, y el presidente del Club Rotario Villahermosa Meyab del Distrito 4195, Samuel Ramos Torres. Álvaro Falcón, Camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.